Hoy le han dado una nominación a Gabriela Aguilar. Gabriela Aguilar es una joven con mielomeningocele e hidrocefalia que es la presidenta y la fundadora de la asociación Amar la Vida. El objetivo de la fundación es poder acompañar a las mamás y a los niños en esta patología que les está tocando transitar. Entonces la idea es que tengan una contención emocional, explicar la enfermedad en sí, explicar cuáles son los cuidados y desde donde estamos. También brindar a veces un espacio de alegría porque a veces hacemos reuniones con las mamás, los chicos juegan, tienen un espacio distinto y no solo plantear desde la enfermedad sino también desde el disfrute porque son niños más allá de lo que les está pasando. La fundación de hidrocefalia, la lucha que tienen que tener ellos día a día, cada familia y qué importante es también el asesoramiento, el preguntar cómo un embarazo se tiene que ir, desde la hidrocefalia, el cuidado y todo lo que tiene que tener el cuidado de una embarazada, desde un recién nacido y que se puede curar y siempre cuando es con todos los cuidados, precaución, asesoramiento también. Así que bueno, reconocer el trabajo que ellos vienen haciendo el día a día con los niños, con la capacidad y la superación. Que si se puede cuando hay compañía de todos juntos y estamos en equipo trabajando para ello.